Señoras y señores de su canal de Conociendo a los Grandes del Jaripeo es un gusto volvernos a saludar nuevamente esperando que se encuentren muy bien en casa disfrutando aquí hoy una tarde soleada en Yautepec y venimos a visitar una muralla del jeteo de la época de los 80s y 90s y pues no requiere presentación, el señor se presenta solo su trayectoria, sus anécdotas que el día de hoy nos va a contar es para todos ustedes y estamos trabajando para llevar el mejor contenido a casa el día de hoy viajamos hasta Yautepec, estado de Morelos para visitar al señor Mauro Morela Mi jefe, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, gracias que estamos y pues para platicar y conversar lo que hemos vivido del Jaripeo porque este fue nuestro deporte favorito yo creo que no nos ha gustado y aquí estamos para platicar a ver qué quieren saber ya está mi jefe, primero que nada le agradezco el que nos haya recibido aquí en su hogar, en su casa gracias, me siento afortunado porque don Mauro dice que no está casi en México, ¿verdad? está más radicando en la Unión Americana sí, vengo por temporada hasta acá viene por temporada nada más y ahorita y pues próximamente ya de nuevo se va a ir usted ya, primero Dios para el día 19 el día 19 de mayo usted se va salvo, primero Dios para allá a cosechar los verdes, don Mauro pues, ay, a ver no, no, sí no, no, sí sí, está bien porque aquí en México está dura la situación económica y bueno, tenemos que emigrar a otros lados para solventar nuestros gastos de la vida cotidiana así es pues don Mauro, bien contento, bien agradecido hay muchas anécdotas que usted nos debe de contar, mucha historia sabemos que hay gente detrás de esta cámara que pues dirá ¿qué fue de don Mauro Molina? el día de hoy, gracias a Dios, así lo puedo decir, gracias a Dios estamos aquí todavía para contar sus anécdotas don Mauro, pues vamos a iniciar con la pregunta obligada ¿cuál es su nombre completo y fecha de nacimiento? Mauro Molina Martínez nací en el 15 de enero de 1963 1963 sí, así es ese día usted llega al mundo gracias a Dios aquí de Yautipec, siempre ha sido de Yautipec original de aquí de Yautipec hecho en casa en Yautipec sí así es ¿a los cuántos años usted inicia en el jaripeo? pues creo que pues cuando empecé a estar chiquillo, iba a la primaria tenía 6, 7 años ¿verdad? y este pues empezamos ahí a pues como todos, ¿verdad? en los becerros y este con los amigos nos íbamos salíamos de la escuela o luego nos salíamos de 15 íbamos a pues a becerrea como decíamos, ¿verdad? así es y pues ahí empezamos con los amigos ¿verdad? pues un señor que vivía yo vivía en el barro de San Juan y el señor era del barro de Rancho Nuevo y tenía muchos tenía ganado a ver, es una preparatoria la que está ahí pero antes tenía muchos ganados y ahí íbamos ahí a su terreno de él a montar los becerros y muy buenos, ¿verdad? todos los becerros, de los corrientes ¿verdad? de de campo criollos briosos bravos sí empezamos y luego también salíamos aquí es el que donde ahora vivo también ahí o sea, a becerrea ¿verdad? este nos juntamos 10, 15 amigos y vamos que a los becerros y y pues nos veníamos aquí al campo antes de que quiera todo ser y en una canchita había una tiendita antes nada más y ahí les montamos en los becerros y en varias partes ¿verdad? que anduvimos aquí en los becerros en los becerros inician en el campo como todo un juego entre amigos ahí este obviamente pues no había más distracción en aquellos tiempos sí obviamente pues ahí obviamente nace más todavía el gusto y ¿qué edad tenía cuando usted dice ¿sabe qué? pues ahora me voy a dedicar al jaripeo pero ya lo que es profesionalmente hablando pues recuerdo que a los 16 años ¿a los 16 años? sí ya montaba ya este pues ya pues a torritos ¿verdad? ya este ya regulares ¿verdad? ya buenos y ya este y ya después ya a los 18 años ya monté ya profesionalmente ¿verdad? ¿a los 18 años usted ya debuta en las grandes ligas como se le llama? sí ya con los pues ya montaba de lo mejor ¿verdad? con animales hechos y derechos sí en ese tiempo usted a sus 18 años ¿cuáles eran las ganaderías más de renombre que había en el estado de Morelos o en otros estados de circuvecinos? pues estaba la de Emiliano Zapata de Bruno Esquivel estaba la de pues la de Santa Rosa 30 luego la de Pedro Gaviños Claudio Quintana la de Ameseta Tarasca los de Joan Sebastián los de Memo Campos también pues también Valdemar Estrada y muchas ganaderías ¿verdad? por donde quiera que había y este y había muchas ganaderías muy buenas ¿o sea que usted se topó con lo bueno pues? pues sí sí me entramos ¿verdad? me imagino que le tocó la monta del toro al piso con espuela charra a ver cuéntenos un poquito cómo era todo ese ese maravilloso mundo de la espuela charra porque obviamente no eran ganchos como ahora los toros se jugaban sin corneras sin berijero puro pretal a ver cuéntenos algo sobre esa época que usted le tocó vivir en carne propia pues sí pues empezamos pues a montar de piso y pues las espuelas nomás les amarraron una piola que decíamos ¿verdad? para que no se corriera sí estaban charras charras así las montábamos ¿verdad? y pues ya después este empezaron a bajar pues para acá salomón rojas el indio la changuita de Morelli el güero ese respeto ahí pues y ya traían las espuelas ya ya afiladas ¿verdad? y pues ya después empezó el jaripeo así ya con espuelas ya afiladas ya todos los dinetes pues ya empezamos a arreglar las espuelas y pues ya fue el jaripeo ¿verdad? y antes este pues recuerdo que pues la gente se divertía más porque los todos eran temprano a las 4 de la tarde iniciaban los el jaripeo ya las 8 o 9 ¿verdad? pues ya terminaba el jaripeo la gente se iba contenta a su casa había un buen jaripeo y las plazas de antes eran pues grandes muy grandes ¿verdad? a lo que daban todo lo que daba el jinete ¿verdad? y ahora pues digo que ahora las plazas ya les ponen ya pues todavía les ponen a mí pues un corral ¿verdad? porque muy chicos ya los pueblos no no desarrollan el jinete ¿verdad? no lo mismo pero hablamos después pero así así empecé yo a montar con la escuela charra y ya después pues ya hicimos afilando ¿cuál era el truco para montar con una escuela de charra? obviamente la fuerza de las piernas claro que sí la fuerza ¿pero qué más tenía que hacer uno? pues condición como lo mismo ¿no compran semillas doradas? no, gracias gracias y este y así fue ¿verdad? este pero este pero era fuerza pues en los en los brazos y en los pies ¿verdad? y el equilibrio y pues y como siempre ¿verdad? irles ahí guiando el rapero al turco ¿verdad? y este porque pues no se compara uno con un animal ¿verdad? de la fuerza a un animal sino que pues se lo lleva uno pues a pues a maña y eso ¿verdad? pero así era así era las montas después la charra fuerza de la pierna el equilibrio todo eso obviamente dicen que el montar a caballo a pelo también ayuda mucho porque es como montar un animal vaya ¿verdad? sin embargo pues las cosas han cambiado a lo largo de la trayectoria del jaripeo posteriormente ya llega lo que es un cajón posteriormente ya llega lo que es una espuela de gancho a usted le tocó vivir esa transición ¿usted recuerda cuál fue la primera ganadería que empezó a utilizar el cajón? pues se me hace que los de los de Colima ellos sí empezaron este a a meter el cajón porque como los jinetes de allá ¿verdad? como pues de Jalisco pues usaban el cajón de ahí se vino allá el cajón ¿verdad? y este y ya porque antes eran todos pues tirados de piso y todo ¿verdad? pero sí se me hace que los de Colima fueron los que empezaron después pues todas las ganaderías también hicieron lo mismo y pues así fue evolucionando el jerepeo de cajón así fue evolucionando don Mauro usted empieza a montar en su tierra natal en su pueblo natal comunidades circubecinas posteriormente pues ya por lo bueno que usted era le empiezan a llamar a otros lados a otros estados de la república empieza a convivir con jinetes de otra calidad de otra talla ¿usted admiraba alguno en especial que decía ¿sabes qué? mi respeto es para este que chulada de jinetes sí pues a los de Guanajuato el Indio Juárez y el Salomón eso sí los admirabas sí por cierto el primer toro que yo monté aquí en Yautepe el señor Claudio Quintana un toro que se llamaba el Arete es cuando empezaron a venir también los de Guanajuato y pues tenía 17 años le monté ese toro aquí en Yautepe en Dioso Charro de Yautepe y me pagaron 300 pesos para montar ese toro y luego se lo dediqué a una hermana del señor Claudio Quintana porque antes lo decía Claudio Quintana y pues sí me monté muy buena monta así me tiró el toro al último pues lo monté mucho y sí me dieron este pues muy buen dinero la verdad y pues de ahí empecé a montar ya luego empezaron a contratar para unas para las plazas de Tlayacapan Totolapan Tepet y Kumán y ya fui empezando ya pues agarrar más este pues más este publicidad y más este fama fama y después recuerdo cuando se inauguró la plaza de Tlayacapan la guadalupana pues yo tenía muchas ganas de montarla y pues ya con tiempo ya esperaba ese día que ya se había anunciado que la iban a inaugurar y ya pues ya estaban pues muchos jinetes de renombre salomón la tanga y luego cerrojeto ya estaban pues ya en la lista de los buenos de los que iban a montar ahí y ese día yo recuerdo que me fui temprano a la plaza y este y pues ya conocía a José Luis Gaviñas porque ya había ido yo a Celestepango y ya había montado ya unos toritos ahí ¿verdad? y sí me dio chance y le montó un toro de hombro al muñeco de Minero Zapata y este se lo dediqué al gobernador de Guerrero que antes era este Robert Figueroa Figueroa igual a Guerrero y este y pues me aventé muy buena monta y este y sí me dio muy buen dinero el gobernador ¿verdad? y y pues ahí empecé ya después me empezaban a dar montas cada ocho días y este y ya así empecé ¿verdad? montar ahí y ya luego me invitaron que para Puebla para Guerrero ¿verdad? y pues y pues ya para donde quiera ¿verdad? para Oaxaca Michoacán y pues muchas partes ¿verdad? y así empecé ¿verdad? y mi trayectoria ¿verdad? en esto ¿la trayectoria de don Mauro Molina? andando a otros estados en la república conociendo gente nueva plazos nuevas obviamente hay municipios en los cuales la gente es exigente y ¿sabes qué? peleale, peleale porque tu monta debe de ser buena sí para usted ¿cuál fue la mejor monta? si usted pudo realizar que usted recuerde en la cual a lo mejor le dio triunfo le dio dinero le dio fama o porque a lo mejor le montó un toro muy bueno y usted lo pudo dominar pues recuerdo pues un toro que era de temisco de nombre el pichondo ¿verdad? creo nunca le habían quedado y este le monté en la plaza de turo a la grora y este y por cierto me la vi muy apurada ¿verdad? y este y si a ese hora sí le quedé ¿verdad? y le sentí muy toro el toro ¿verdad? ese toro había matado a Aquileo Villa ah es el que le enterra el cuerno ¿no? pero ya después que lo compró Memo Campo y pues ese y muchos toros más ¿verdad? pero ese fue uno de los mejores ¿verdad? y pues y también todos que me llegaron a tirar también ¿verdad? me tiraron varios toros también porque no nomás eran puras y este sí recuerdo todos que me tiraron también y este pero también vaya cuando ya empecé a montar ya bien ¿verdad? que pues nos pasa donde quiera este vinieron unos ganaderos de allá de Sedaya, Guanajuato a contratar este guinetes y y este y fue de aquí de Yautepec ¿verdad? el toro fue de la ganadería de Arrancho San Juanito de Pancho Juárez ahí este también era de Claudio Quintana y también el güero de Cerro Preto pues aquí vivía en Huacalco Morelos se había casado con una muchacha de ahí de Huacalco y este y era muy mi amigo lo llevaba muy bien y ya me invitó dice vamos aquí van a venir unos de allá de Guanajuato para que te regales con ellos para que vayas a montar allá y bueno pues vamos y sí llegaron los amigos y sí este platicamos y nos arreglamos para ir para allá a Guanajuato y ver a un torneo y este y total verdad que se llegó el día del torneo y este me vi con el huevo de Cerro Preto pero cuando fui a su casa buscarlo ya no ya se había ido un día se fue y ya no ya no alcancé y pues de Álvaro López y este y total que me dicen cuál quería montar verdad y pues yo estaba arriba de la plaza y pues los veían pues la plaza estaba grande los veían muy chicos los torres verdad y pues digo pues el que quieran y pues total que me dicen bueno pues este hay que un torre para que te diviertas y bueno pues está bien y le montó un torre de nombre el el mosco un torre verdad por cierto me pegó en la cabeza me dio un jalón y me pegó pero cuando seguí le peleé de ahí pues y si le quedé verdad afluado pero si le quedé ya después la segunda ocasión fui y este le montó un torre de de Rancho San Juanito llegó al colorín de Pancho Fárez y pues muy bueno sido el Pedro de verdad y y también gracias le quedé bien después otra vez llevó este Claudio Quintana y montó un torre que se llamaba el Pilguero también y también le quedé bien verdad y y por eso pues otros jinetes iban este montando y pues y el que iba cayendo lo iban descalimentando ya no entraba al torneo y pues total que ya después al último quedó el Indio Salomón y yo y pues ya teníamos que montar tres torres cada uno y pues total verdad que este hasta llegó el día del torneo eran cien mil pesos del del primer lugar y pues nos ganara y total que montó este empezamos a montar y pues recuerdo que ya la segunda monta le montó a Salomón un torre que se llamaba el resorte de la meseta Tarasca yo ya había montado uno de la caña de queraceo y ya después este le montó un torre que se llamaba el resorte y lo tiró a Salomón y pues quedó descalificado y ya quedábamos nada más el indio y yo y este y total que montó el indio un torre y pues no le salió muy bueno no le salió muy bueno y no no le raperó mucho verdad y este y yo le monté a un otro torre también de la caña de queraceo y este y salió muy bueno verdad el torre y pues total que se iba este la gente es la que iba a decidir quién le daba en primer lugar y para eso todos fueron sorteados y este y la gente pues votó por mí y pues no es porque yo haya sido mejor que ellos yo no vato al lado de ellos estaba estaba chavalo ahí eran pues unos jinetazos buenísimos verdad y este pues yo creo la gente pues me dio pues la preferencia a mí por los tres torres que monté yo pues me salieron buenos y me dieron el premio de cien mil pesos y aparte me daban diez mil pesos por cada torre si eran diez mil cada uno eran treinta mil pesos por los tres torres y más aparte los cien mil pues me traje buen dinero gracias a dios y ahí fue la primera anécdota muy bonita que nunca se va a olvidar y pues ya después también este pues ya me junté con los dacaplipas y también empecé a hacer empresas también pues con el hermano de llor se va tengo algo que me dio también hicimos todos en Tlayacapan en Totolapan y pues ahí lo hacía yo también ahí pues de empresario empezó a hacer eventos en diferentes partes y luego también me hice también en Tláhuac Distrito Federal también también me hice todos también me asocié con unos amigos pues y también nos iba nos estaba yendo bien verdad también y ya después también hice en la Mecameca también y más o menos también fue más o menos con los toros de Contla Puebla y ahí este en Tláhuac también pues fueron varias ganaderías hicimos como unas cuatro veces y después ya no hicimos porque el güero de Cerro Preto pues se arregló con la plaza y pues él hizo caripeo y este y me invitó a montar también pues yo ya lo había invitado él también a montar ahí y contrató la ganadería de don Pedro Gaviñas verdad y este y me dijo el güero de Cerro Preto y dice me dijo este pues hay caripeo ahí le digo si está bien dice pues quiero que montes digo si está bien dice este ¿cuál quieres montar? dice bala de Pedro de Gaviñas digo mira el güero pues este todavía no traía en lo clasito traía otros le digo pues el que quieras le digo menos el granizo era un todo el granizo pues muy bravo barro muy bueno era preparado a pura vuelta y muy bravo barro le digo pues el que quieras menos el granizo y dice bueno está bien me resulta que cuando voy llegando ahí a la plaza a la plaza pues eran en su charla y pues ya me había anunciado con el granizo y pues le digo ¿qué pasó? y pues ya ve que antes eran papeles los que ponían propaganda y publicidad y luego también pues la publicidad era de póster y todo eso y pues dice no usted le queda usted le queda y pues le digo pues anda le cuesta bien y también si le quedé ¿verdad? entonces yo le quedé bien al perro también y pues también otros anécdotas muy bonitos también de que pues una vez también contraté me dieron me dieron unos turros para montar me dieron cinco turros para montarles ahí en este en Chalco Estado de México y para eso invité al Ligo de Quetzalapa Ginetazo un paz descanse un paz descanse un paz descanse la verdad y este y encima recibo ahí contigo y lo llevé a montar ahí llevé a Caricabra llevé a la Coneja llevé a este a pues al Diego y yo la verdad y montamos ahí pues muy buenos montes montamos todos Don Pedro y a las niñas también y este ya después este agarré otros todos otros caricados aquí en Ticumán Morelos este y también invité al Ligo de Quetzalapa también y montamos ahí un día creo que era el 24 de febrero o algo así verdad y montamos unos turros de San Miguel Hidalgo Morelos cerca de Chinameca y pues ya de ahí nos este montamos y al otro día le digo este bueno ese día le dije ¿sabes qué qué edad te le digo le digo pues doy este monta para mañana iba a venir a la ganadería de Rancho La Guiluz y este y sabes que más que no puedo tengo este compromiso allá igual a Guerrero ya tengo compromiso allá ya tengo con mi cara ya tengo este él era el encargado después del juventud allá también no me pudo y y pues cuál fue la sorpresa verdad que pues yo cuando lo mató el peor al Miguel se va y pues lo sentí mucho y pues mi modo me tocaba claro claro el anario en el jaripego siempre han dicho que es un peligro obviamente hay muchos accidentes para para usted cuáles fueron los accidentes más fuertes que le tocó vivir pues no ha sido que estuvo muy fuerte este donde fracturó el ojo el todo el pómulo la nariz ahí en este la plaza de Torla Guadalupana y era un todo de Valdemar Estrada que se llamaba el huracán y pues ya la había pues ya ya la había quedado la quedé después no me tiró este en Montilla ya lo andaban asando y el todo este y me agachaba la cabeza ya nada más y no no se llegaba al azar y se acercó al anillo y le echaron este le echaron este a cerveza y le picaron con la chicharra y este y estaba muy pernudo el todo estaba muy levantado sí y le picaron y me agarró descuidado y pues me alcanzó a doblar para delante y me pegó con el perno pues me fracturó el pómulo y la nariz y este y pues no no me quería bajar andaba bien sangrado de los pues todo hasta las botas andaba pues andaba sangrando de la nariz y este y Leobardo Muñoz se metió y lo lazó de él y ya y se baja pues no yo todavía estaba pues como enojado no me quedaba bajar y pues y total que ya ya estaba bien lazado y pues ya ya me bajé y me cocieron ahí en la clínica ahí en la plaza pero dicen del labio porque tenían también el labio bajado y este y si no estaba facturado y pues ya me llevaron a la clínica especializada de Sacuautla estuve una semana ahí nos cerraron de la nariz y pues ese fue el golpe más fuerte que que lo recibí ¿verdad? no me desmayé ni nada pero sí pero sí le dejó cicatrices no se le olvida pues no se le olvida porque pues ajá eso fue y porque pues ¿verdad? porque así había pues todos que encima lo habían pues desmayado ¿verdad? ¿verdad? pues como todo ¿verdad? pues a todos ¿verdad? pues los los jinetes nos pasaba algo ¿verdad? yo pienso que no hay un jinete que haya salido limpio en este de todo no, no están bien duros los golpes sí ajá y así nunca se vio al borde de la muerte no afortunadamente no todo bien tranquilo sí llegaron a dar unos rastrones o algo pero no gracias a Dios no pues una desmayadita ¿verdad? pues un golpe en la cabeza y luego que se atribaron pero ya luego como 5 o 10 minutos o algo pues ya echaban el mismo aire y ya pues ya volvían a mí pero así de golpes que me caigan agarrándome que me pisoquearon y eso no la verdad sí me habían dado unos levantados los pelos también pues en el suelo sí 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 pero no no pasó más llueve gracias a Dios afortunadamente sí entonces la única cicatriz que tiene es el golpe del ojo sí y también el trotero también ahí de don Pedro Gavina se llama Alcascabel también me pegó aquí en la cabeza un caso también ¿verdad? y también pues unas puntadas en la cabeza y el trotero también del de Rancho San Juanito aquí de Linso Cherro también que me dio un golpe también en la cabeza también un poquito fui al hospital también me pusieron unas puntadas también y sí fueron unos todos que sí me dieron pues algo me dejaron algunas cicatrices cicatrices solo eso no pasó a mayores sí no no sabía don Mauro en esa época más o menos usted cuánto ganaba por monta pues mira cuando empecé en la la sector la guadalupana pues llegaba a las ganaderías ahí verdad y este y por montar como al nosotros como que recar y eso porque pues al Linso y a Salomón y a Changa y al Huevo pues se les pagaba muy buen dinero al Soto y ellos y este y pues yo empecé ganando pues porque yo dejaba de los turos que ya no quería la gente los montadores todos los clientes verdad sí y pues me daban mil pesos José Luis Gavines me daban mil pesos pero los turos que no querían luego había dos turos o tres que no quería nadie pues eran los turos que yo montaba de los que pues pagaba un poquito más pues y me montaba de esos de mil pesos y ya después ya después ya me fueron pagando más y más yo recuerdo con una ocasión este monté dos turos de don Pedro Gaviños cuando fue la India María ahí a su show monté dos turos ahí monté dos turos que me decía en el pato y monté otro que se llamaba el hurón monté dos gavines los dos los quedé que roberan de mil pesos y ya después ya pues ya empecé allá empecé a cobrar ya más pues ya me daban pues que cinco mil y eso pero pues ya después ya ganaba yo lo que pues y para Guanajuato y eso ya ya ganaba yo igual que el indio lo que ellos le daban también ganaba yo cinco diez mil pesos por monto y luego pues ya les pagaba un poco más pero pero eran de diez mil pesos lo que yo colgaba de quedara o me tirara diez mil pesos obviamente hubo montos que a lo mejor usted ganó más como la que usted comentaba pero ya eran torneos pero existió algún reto en especial con un toro que diga sabes que con este me ofertaron tanta lana si le quedaba y si me daba suelo nada pues casi no porque yo este colgaba montarle me tirara o le quedara era tanto quince mil mil pesos montarle era de verdad cobraba arriba o abajo yo sabe que él hacía la lucha y todo eso y así era que yo montarle pues como todos me dio un poco la queda claro hay muchos que decían pero casi se arregla uno que nomás para darle fama al toro o al jinete también tanto se le queda y tanto se te tira pero pues yo las veces que yo monté pues así me decían luego que si le queda me pagaban lo mismo le pagaban lo mismo o sea que mejor aseguraba usted su dinero me tire o le quede ya está seguro y nada nada de los retos que si le quedas ahí te va y si no nada pues ahí trabajaba yo yo también en otra ocasión pues esa empresa también en la pedra del caballo a Texcoco también con los amigos que organizamos ahí en la delegación de Tláhuac me invitaron pues ahí a entrar de empresa yo contraté la ganadería y los jinetes también verdad y este y llegamos los que hubo de Amacuzá del filoso y ese día pues nos fue muy nos fue muy bien verdad ya damos la plaza un tanto que se llamaba El Chicano del filoso también y pues ya había tirado una vez y ahí le quedé la segunda vez de la regante verdad y muy buenos todos verdad y esa vez decía el tiempo yo recuerdo que pues me tocaron más de 500 mil pesos un mineral sí gracias a eso sí verdad pues de ahí me compré un Volkswagen me costó 150 mil pesos no tenía carro pues yo todavía no sabía de manejar ya tenía carro verdad tenía 18 años ya tenía carro no se iba a manejar verdad me fue bien en esa ocasión me compré mi carro y me compré una vaca con una becerra y aquí compré yo también de los perros verdad aquí donde vivo ahorita gracias a Dios verdad y compré material para mi casa hacer mi casita porque es la casa que tengo allá porque los papás pues pues trabajan al campo pues no no podían pues para comprar conocimos es la canción verdad sin portones y nada de poquito y este y ahí fuimos haciendo la casita aquella y pues poco a poco verdad pero ya pues ya tenía yo que abrir y no sabía manejar gracias a Dios verdad y pues más cosas verdad muchos triunfos don Mauro por lo que veo pues fue muy exitoso tanto como empresario como jinete de ganadero nunca lo intentó de ganadero no ahí se dice y no 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 quería no tenía terreno donde los cerros no tenía ganas pero no no se dio en qué año usted se retira del jaripeo que ya sabes que ya hasta aquí llegué a lo mejor por mi edad por la chamba por situaciones adversas usted dice ¿saben qué? se acabó se acabó don Mauro Molina dentro del jaripeo porque obviamente mira gracias a Dios todavía la tenemos si no este pues yo me retiré no me retiré sino que me fui a Estados Unidos cuando en el 84 de verdad me fui en el 84 para Estados Unidos no en el 88 me fui a Estados Unidos este según que por que por seis meses y pues total yo tenía este contratos todavía en Tecomatlan Puebla si ya había ido yo a montar ahí y este todavía dejé unos contratos pero mi hermano es más chico chavo le dije cómo estaba la cosa yo no voy para Estados Unidos aquí está el contrato aquí está un anticipo que me dieron y te deben tanto y ya con eso tú tú solo estas son ventas le pagas los cinetes le pagas los cinetes ahí están los números de ellos háblales y ya está y pues total que mi hermano cumplió los dos contratos que tenía pendientes todavía en Tecomatlan Puebla y me fui yo para allá y este y regresé en el 90 y todavía seguí montando ¿verdad? y de Montaracat todavía seguí montando y este ya la última vez que me retiré monténgel en Yugo Estad de aquí de Yautepec si vine y monté un toro de Contra Puebla y este pues total y se me cayó la escuela y me tiró el toro y pues yo digo de ahí pues yo creo ya hasta aquí ya no más y ya ya no quiso montar en el 94 fue la última vez que monté ahí fue donde usted ya prácticamente se retiró de los ruedos ya no hizo montas si ya no ya no fue aficionado era aficionado si y ahora como aficionado ¿cómo se siente usted? ¿le gusta? ¿cómo están los garipos ahora? ¿no le gustan? obviamente no hay nada como vivirlo en carne propia a estar afuera del corral ¿usted cómo cómo ve el garipo de hoy en día? pues yo pienso que está muy mal ¿verdad? hay buenos jinetes hay buenos perros ¿verdad? pero lo que los ganaderos ¿verdad? que pues llevan mucha la ventaja ellos más que el jinete ¿verdad? no dejan montar con las escuelas que uno lo dejamos con las escuelas que uno traía antes ellos ponen su ley ¿verdad? y el pretal ya no es pretal ¿verdad? es un pues ahí ni lo aprietan ¿verdad? ya no es pretal y luego este los cajones pues muy altos muy altos ahora directo tiene que arrancarle ¿verdad? arriba del toro antes ¿verdad? los cajones pues no les tomaban ni ni la lámina que ahora llevan que en la publicidad de la ganadería ¿verdad? antes eran los puros turbos y bajito está acomodado viviendo ¿verdad? casi casi tenía para no brincar al peor ¿verdad? era muy cómodo y ahorita ya no ¿verdad? ya no han cambiado mucho los caracteres y ya este y ahora ya le dan más conocida a la música de la ganadería que a los guñantes ¿verdad? y ya no no se ha de feo ¿verdad? y pues y luego también los los jinetes también ¿verdad? como que ya hacen mucha payasada ¿verdad? pero sí se visten elegantes y todo eso ¿verdad? y pues andan bailando andan pues ya haciendo su show y pues antes no la cosa era más seria ¿verdad? a lo que iba uno ¿verdad? y pues pues lo digo hay seis guinetes buenos y todo ¿verdad? como siempre ha habido ¿verdad? y todos muy buenos también pero ya no ya no es lo mismo que antes luego también ya este empieza el jeripeo 10, 11 de la noche ¿verdad? se termina a los 3 de la mañana apenas vio un jeripeo ahí a Juchitete ¿verdad? y y pues ¿no? terminándose los toros pues llegan las 12 media de la noche ¿verdad? y seguía los jeripeo se metían otra ganadería ¿verdad? por cierto fue el rancho de la misión tuvo buenas montas ¿verdad? y buenos peores buenas piedras y pero ya no no estamos bien como antes ¿verdad? de verdad y pues sí ya no es lo mismo que antes está evolucionando mucho el jeripeo ¿verdad? y la culpa la tienen los ganaderos ¿verdad? y pues la empresa y todo ¿verdad? porque pues ya no ya no este es que no hacer lo que ellos dicen si así es sí, sí ha evolucionado como usted lo comenta muchos detalles que aún hay que checar hay que confortar y esperemos en un tiempo futuro pues se solucionen las cosas ¿no? porque pues uno va a ver el espectáculo ¿no? el hombre contra la bestia como dicen por ahí obviamente nunca vamos a comparar la fuerza animal de un ser humano con un animal pero bueno la valentía con el cual los muchachos de hoy en día pues se suben a un toro don Mauro ¿usted qué le aconsejaría a esas nuevas generaciones tanto de jinetes como de ganaderos que hoy en día pues quieren estar en la pasarela especial del jeripeo ranchero? pues mira a los jinetes ¿verdad? les diría que ellos realmente ponen sus condiciones de ganaderos ¿verdad? ellos quieren que ellos ¿verdad? digan ¿sabes qué? tiramos el pretal así como era antes el cajón más chico ¿verdad? más este bien y el pretal también de tres lazos ¿verdad? y acostadito ¿verdad? como era antes y este para los jinetes ¿verdad? y que ellos deben de poner sus reglas ¿verdad? y a los ganaderos pues que sean más conscientes ¿verdad? que ayuden al jinete ¿verdad? y que ellos ¿verdad? vuelvan a los jerepeos antes para hacer lo mismo que se hacía antes para que haga un buen espectáculo y y la gente el público es el que paga el público pues pues se vaya contento ¿verdad? como era antes ¿verdad? había muy buenas montas y muy buenos toros buenos quinetes ¿verdad? y que vuelvan pues hacer lo mismo y que empiecen temprano los jerepeos ¿verdad? ya la gente pues se va contenta temprano a sus casas y como antes ¿verdad? o directa pues ya la gente ya se queda pues hasta se amanece luego ahí en el baile sí, así es que sea un poquito más familiar ¿no? sí el ambiente como se hacía antes pues don Mauro mucho que contar hay muchas anécdotas yo siento que no nos alcanzaría el tiempo ni el día para estar aquí platicando pero bueno hemos platicado lo más importante don Mauro me da gusto conocerlo primero que nada gracias por el recibimiento gracias por esta plática hoy en día ¿a qué se dedica don Mauro? ¿qué le espero en un futuro? ¿con qué sueña usted de aquí en adelante? platíquenle a la gente que usted lo llegó a conocer en alguna plaza algún compadre algún familiar a ver coméntenos ¿qué va a hacer don Mauro de aquí en adelante? ¿a qué se va a dedicar? ¿a dónde se va a ir? pues me voy a Estados Unidos con Dios echarle ganas allá y este y pues como ya pues me dedico a la construcción ¿verdad? y también este para que regrese pues pienso tenía madera para sembrar también y este no es que pues ¿verdad? se la robaron a mi cuñado y este pero voy a empezar otra vez a pues a comprar ¿verdad? para tener si quiere para trabajar y y aquí el negocito que tengo pues a ver pienso después a ver qué pasa y poner una tienda o algo aquí ¿verdad? y echarle ganas adelante ¿verdad? y pues lo mejor Dios ya que me refiere de allá a Estados Unidos ya me vengo aquí a mi tierra pues a seguirlas pasando a disfrutar de todo el esfuerzo de su trabajo porque déjame le digo que está en Estados Unidos es chamba 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 y chamba y cuando uno viene a México pues viene uno a disfrutar y a gozar todo lo que ha trabajado uno ¿no? así es don Mauro una salud especial que quiera mandar para una chiquilla un ex amor un compañero un compadre está el foro abierto usted puede mandar saludos a quien guste pues a a las damas de la época del jeripeo ¿verdad? saludos a esas damas y este a a la reina del jeripeo ¿verdad? Norma Batriz saludos a Norma donde quiera que esté y a todos ¿verdad? los de la época del jeripeo ¿verdad? como es Otto Pedrín Abote y todos ¿verdad? a Pillo sin omitir a nadie ¿verdad? y mucha gente que que está ahí ¿verdad? muchos amigos de donde quiera que en jinetes ¿verdad? de diferentes partes de la república que están en el grupo saludos a todos sin omitir a nadie y pues amigos ¿verdad? a Pablo Soto a Noseu Atencinco y y especialmente a mi compita Niño Maravilla ¿verdad? saludos a ese Niño Maravilla ojalá y se recupera pronto ¿verdad? y y pues también a los que están lastimados ¿verdad? ¿verdad? a Emígal Abusivo de Aguacalco al Tata también de Cocuyo al Ángel de Jonacatepe también ¿verdad? y pues muchos ¿verdad? y todos los que están malitos ¿verdad? que están que se recuperan pronto y que le echen ganas ¿verdad? en especial también una allá en California ¿verdad? una amiguita ¿verdad? que es algo muy especial ¿verdad? y este y a muchos amigos ¿verdad? que donde quiera que estén ¿verdad? estén viendo ¿verdad? y a los amigos de Osumba saludos a los amigos de Osumba que gracias ellos me contactaron con el señor Mauro Molina que aquí estuvimos saludos saludos Cristian sí saludos saludos a todos ellos y y a todos ¿verdad? todos los la raza del jerepeo ¿verdad? a mi compita Jaime Luna Carlos Carnaya Raúl Bernadé unos locutores ¿verdad? muy buenos ¿verdad? que nos ha dado el estado en Morelos ¿verdad? y saludos para todos ellos así es pues saludos para todas esas celebridades que acaba de mencionar don Mauro esperemos algún día estar todavía con ellos porque créanme que seguimos trabajando con mucho más ganas para cada uno de ustedes para llevar el mejor contenido a casa porque aquí solamente hablan los especialistas y los expertos en la materia del jaripeo y el día de hoy estuvimos con el señor Mauro Molina jinetazos de la época de los ochentas y los noventas originarios de Iautepec Morelos don Mauro no me queda más que agradecer gracias por esta plática muy interesante muy bonita pudiéramos seguir continuando esperemos que primero Dios cuando usted vuelva a regresar hagamos una segunda parte de todas estas maravillas que usted pudo vivir en el jaripeo ranchero profesional muchísimas gracias don Mauro en verdad también venir y pues aquí estamos a la hora no para nosotros es un gusto y es un honor don Mauro deseándole el mejor de los éxitos ahora que se vaya a la Unión Americana ahí nos manda unos dólares para comprar una cámara don Mauro porque viene andamos grabando con celular todavía no es cierto don Mauro pero estamos ahí estamos en contacto y primero Dios que regrese lo volvemos a visitar claro que sí ya está don Mauro bien agradecido bien contento Dios me lo bendiga saludos a toda la gente que nos ve en esta cámara y también aquí al amigo como se llama que nos está le está ayudando también al amigo Milton que está atrás de cámaras ahí el amigo Milton Carranza que ahora nos acompañó nuestro camarógrafo profesional ya lo mandamos a cursos actualizarse don Mauro porque el amigo le daba pena no tiene que echarle ganas así es muchísimas gracias mi gente el día de hoy estuvimos con don Mauro Morina jinetazo de la época de oro de aquí de Lleutepe Moreros una celebridad un sagazo y un jefazo nos despedimos no olvides suscribirse dejar tu comentario dejar tu like y compartir todas estas anécdotas que el día de hoy don Mauro Morina nos comentó saludos hasta pronto cuídense mucho gracias y bonita tarde hasta la próxima gracias